Hace tres décadas el fútbol español se llenó repentinamente de jugadores balcánicos. Y aquello, desgraciadamente, no fue una casualidad. Casi 30 años después de la guerra que desintegró Yugoslavia, cinco de esos futbolistas que triunfaron en la Liga le cuentan su historia a la cadena SER. Yo vengo aquí con mi mujer y con mi hija, pero los padres se quedan ahí. No siempre hemos estado en la ciudad, pero nuestros padres sí. Y cuando te ibas, igual te ibas de la ciudad y no sabías cuando volvías en diez días si los ibas a reencontrar. Muchas cosas pasaron en la época esta malas para nosotros todos que estábamos jugando fuera de casa. Éramos un gran país, ¿no? Éramos un país donde se vivía muy bien, se vivía de verdad muy bien. El fútbol ha sido casi como un refugio. Refugiados en el Balón es un podcast de la cadena SER. Gracias. 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 Gracias.